¡Hey familia! Buenos días y bienvenidos al vivero de gloria, tu vivero de confianza en Alicante. Mi nombre es Julio y hoy vamos a hablar del jazmín de Madagascar o Estefanotis. Es una de esas enredaderas que funcionan de maravilla siempre y cuando estén protegidas del frío y no les falte el suelo con muchos nutrientes y el agua buena o agua con abono. El jazmínero de Madagascar o Estefanotis es una enredadera que hace una flor carnosa blanca muy parecida a la del jazmín, es de la familia de los jazminoides y estas flores son muy perfumadas y de un aroma muy dulce. Su cuidado a pleno sol, un sitio con muy buen abono, muy buen agua, un suelo fértil. Y poco más, es una planta muy agradecida que lo único de lo que se resiente con mayor fuerza es del frío. Si la mantenemos cubierta del frío en invierno es una planta que va a trabajar perfectamente. Para muchos más consejos ya sabéis, el vivero de gloria, nos vemos en un siguiente vídeo. Ah, por cierto, si has llegado hasta aquí no te olvides de suscribirte. Que más del 93% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas. Venga, hasta luego familia, un saludo.